Y seguimos aquí en el maravilloso mundo De la pintura, pues bien, lo prometido es deuda No, miren, para que ustedes vean Que es real, no lo hicimos Durante el comercial, bueno Colocamos el pincel derecho Presionamos, harto movimiento Mucho movimiento, mucho movimiento Mucho movimiento, el pincel Va soltando su carga y se dan cuenta Que esto es muy fácil Bueno, voy a colocar nuevamente Una full carga Y volvemos A este lado de acá, presionamos Miren, miren Miren, miren Volteamos, movemos y recogemos Bueno Recuerde también nuestro pincel Para que esté comunicado con nosotros Y la niña Heidi y el maravilloso mundo de la pintura Nuestro pincel es 20A7663 Y estará con nosotros Conectado aquí en el maravilloso mundo De la pintura Voy a colocar un poco de amarillo Un poco de rojo Y vamos a quemar en esta parte de acá Miren Miren, en esta forma Muy bien Colocamos un poco de blanco Mucho blanco Y derecho Presionamos Movimiento Cerramos Muy bien Nuevamente Lo hacemos a este lado de acá Derecho Presionamos Movimiento Cerramos Y miren que en una forma tan fácil Y sencilla Tenemos la orquídea Flor emblema De nuestros países Colombia Y Venezuela Muy bien Colocamos aquí La hoja Cerramos Y venimos a este lado de acá Colocamos hasta ahí Miren Humectamos un poco el pincel Colocamos El verde Dejamos descansar ahí Cargamos de blanco Y cerramos en esta forma Para darle este movimiento En una forma muy fácil Y sencilla Muchas gracias Y esto lo hago Para compartirlos con ustedes Aquí en el maravilloso mundo De la pintura Y recuerden Nuestro twitter Maestro Gerardo 1 También para que se pongan en contacto En nuestro twitter Maestro Gerardo 1 Y miren la belleza Dígame si no es bella ¿Sí? Y muy fácil Miren Deliciosamente Bella Y muy fácil Para que usted Bueno Ahora si ustedes No sé qué van a pedir No sé qué van a pedir Bueno Flores de paz Flores de paz Flores de amor Aquí Un lirio Un lirio Un lirio Vamos a colocar el lirio Que es el de la virgen Y lo vamos a hacer En una forma muy sencilla Miren En esta forma Vamos a cargar Amarillo Verde Vamos a hacer una full carga Miren Cierro en esta forma Hacen una U grande Miren Cierra aquí Descarga Cierra Para Deja esta parte De aquí Y baja Nuevamente Vamos a colocar Un poco más De amarillo Y verde Descarga Y colocamos Blanco Y cerramos En esta forma Muy bien Bueno Ya teniendo la base De nuestro lirio Y lo que es La base De nuestra Flor Vamos a colocar De la siguiente forma Vamos a colocar Un poco de Borgoña Un poco de Amarillo Y voy a colocar Más amarillo Miren En una forma Tan sencilla Tan fácil Vamos a cargar Nuestro pincel De blanco Y lo hacemos En esta forma Derecho Presiona Levanta Derecho Presiona Levanta Luego viene Hacia afuera Derecho Presiona Y sale Derecho Presiona Y sale Colocamos Un poco más De blanco Y en una forma Muy sencilla Sale Miren Ahora si Colocamos blanco Y trabajamos Este al revés Y miren En esta forma Sale El lirio Miren Vamos a colocar Los pistilos Colocamos Los pistilos En esta forma Y miren Que ustedes Van a obtener Un lirio En una forma Muy fácil Y sencilla Se dan cuenta Que es muy fácil Mírenlo Disfrútenlo Y ustedes Lo pueden hacer En una forma Fácil Muy fácil Bueno Bueno Que vamos a hacer Vamos Un girasol Vamos a pintar A petición Este es mi corazón Un pequeño girasol O un grande girasol Como lo quieres Bueno Para hacer un girasol Hacemos una mancha Miren En este Maravilloso día De La Paz Estamos desbordados En talento Y a petición De nuestro público Miren Ya tenemos la base Descargamos Si Carolina Si me regalas Un pedacito De toallín Te lo agradezco Porque Muy bien Vamos a colocar Amarillo Blanco Muchas gracias Muchas gracias Vamos a descargar Un poco Para quitar El agua Bueno Voy a colocar Mucho amarillo Con un poco De rojo Y para hacer Un girasol Es de esta forma Derecho Presiona Levanta Derecho Presiona Y levanta Voy a cargar Blanco Y amarillo Y lo voy a hacer Miren Primero En esta forma En esta forma Recogemos Voy a colocar Un poco más De amarillo Derecho Presiona Y levanta Un poco más De amarillo Presiona Y levanta Y vamos jugando Con una gama De colores Con las que ustedes Van a ver Aquí Bueno Para seguirle Colocándole pétalos Vamos aquí A una pausa Y ya regresamos Aquí al maravilloso Mundo De la pintura Mundo 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 Gracias.